Marta Bárcena se despide de la Embajada de México en Estados Unidos. Destacó logros como el diálogo constante y respetuoso con el gobierno estadounidense pese a diferentes puntos de vista. Se prevé que esta semana sea reemplazada por Esteban Montezuma, quien ya viajará a Washington. Ser la primera mujer embajadora de México en Estados Unidos ha sido el mayor honor de mi vida. Servir a México y formar parte del Servicio Exterior Mexicano ha sido una de mis pasiones. En mis dos años al frente de la Embajada cumplimos las instrucciones del presidente López Obrador de lograr la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.